Jornada muy interesante es la de este martes en el IBEX 35, pues tal y como destaca el analista de Bolsamanía, José María Rodríguez, el selectivo ha sido capaz de superar la resistencia que suponían los 9.950-9.960 puntos, es decir, los mínimos del pasado mes de agosto. Sin embargo, dice este experto, las cosas no cambian mucho para el selectivo que tendría la siguiente zona de control en los 10.274 puntos. Eso sí, señala la potencial figura en forma de doble techo quedaría anulada en nuestro índice. Sin embargo, lo que más preocupa ahora mismo a este experto no es el IBEX, sino el comportamiento de las bolsas europeas. Y es que la jornada del martes les ha dejado a las puertas de las líneas claviculares de los cabeza-hombros semanales de los que venimos hablando desde hace tiempo. Dice este experto que si nos creemos esta figura, entonces lo lógico sería creer que el mercado se va a girar en cualquier momento. Dice, por tanto, este analista que tenemos que tener mucho cuidado en el corto plazo. Sin embargo, este martes las bolsas europeas han subido un 2% de media y el IBEX 35 se ha anotado un 2,39 hasta los 10.152 puntos. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí el miércoles para contarles qué pasa en los mercados.